Música Si te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho Y el mal me está hecho Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho Y el mal me está hecho 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 Te amo, te amo Yo no viví otra, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Yo no viví otra, te perdí Pero te amo Y el mal me está hecho 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 Te amo Te amo, te amo, tu religiosa te perdí, pero te amo, te amo, tu religiosa te perdí, pero te amo. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho, y el mal me está hecho. Te amo, te amo, tu religiosa te perdí, pero te amo.